Soy Solcito Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones Es la magia de crecer Sueño, canto y bailo Si vos me enseñas Exploremos juntos Aprendamos más Con ojos de niña Pude conocer Lo que siendo adulto No se puede ver Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones La magia de crecer Soy Solcito Y te invito A compartir con canciones Es la magia de crecer Detrás de las nubes Suelo contemplar Si cantan conmigo Y yo Yo puedo volar El verde del parque Cielo cordobés Cielo cordobés Y te invito Y te invito A compartir con canciones La magia de crecer 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 Te voy a despertar Pero con la condición Que tus ojos y sonrisa Que tus ojos y sonrisa Se iluminen con mi voz Madrugamos con el sol Y en mi almohada me nació Esta idea de cantarte Para que amanezca sol Buen día La alegría Buen día La razón De sentir juntos la vida De cantarnos día a día Buen día Con doctrinas Buen día Señor Sol Hoy comienza un nuevo día Hoy te canto esta canción Te quiero despertar Si tus sueños ya acabó Si en tus ojos se refleja Una ventana de ilusión Quisiera que bailes Con el viento esta canción Que comience un nuevo día Disfrutarlo con amor Buen día la alegría Buen día la razón De sentir juntos la vida De cantarnos día a día Buen día Buen día Buen día Señor Sol Hoy comienza un nuevo día Hoy te canto esta canción Ya amaneció Buen día familia Que tengas un buen día Buen día mamá Buen día abuelo Buen día Señor Sol Buen día mamá Buen día compañeros Buen día 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 Señor Buen día Señor Buen día Sol 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 Buen día Buen día Buen día la alegría Buen día la alegría De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día Buen día golondrinas, buen día señor sol Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción Buen día la alegría, buen día la razón De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día Buen día golondrinas, buen día señor sol Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción Me despierto entusiasmada, un señor en la ventana Estirito de amarillo me sonríe con calor Son los pájaros que cantan, el aroma de jazmines Los colores que me impactan, primavera en mi jardín A jugar cantando, a cantar bailando Fiesta en los jardines y yo soy feliz En el jardín de las flores ocurren muchas sensaciones Los colores iluminan el paisaje Y los pájaros lo adornan con su canto Este es mi jardín, tu lugar De la mano junto al sol, con sonrisa y mucho amor ¡Vamos todos a bailar! Suspirito de los árboles que amanecen con humor Es la fiesta de las flores que contagian el amor Esta risa que me guía a bailar esta canción Se celebra la alegría y yo salto de emoción A jugar cantando, a cantar bailando Fiesta en los jardines y yo soy feliz A jugar cantando, a cantar bailando Fiesta en los jardines y yo soy feliz Fiesta en los jardines y yo soy feliz ¡Muy feliz! ¡Tómando mucho aire, inflando bien grandes mis cachetes! Yo puedo imitar al viento soplando bien fuerte hacia el cielo Camino por la sombra Bailan junto a milas hojas El viento que las sopla Juega con las mariposas Sopla el viento, sopla Sopla y suena así Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír ¡A jugar con el viento! Camino por la sombra Bailan junto a milas hojas El viento que las sopla Juega con las mariposas Sopla el viento, sopla Sopla y suena así Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír Que asombra que la sombra Dibuje en el suelo forma Y el viento que alborota La danza de las hojas Sopla el viento, sopla Sopla y suena así Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír Sopla el viento, sopla Sopla y suena así Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír Sopla y suena así Con mis manos yo te puedo saludar De mis manos dos aplausos sonarán Con las manos yo te puedo atrapar Y en mis manos diez deditos bailarán Con los pies si quieres puedes saltar O quizás puedes también zapatear Caminar de puntitas si podés Y en mis pies sentadito me quedé Con la voz puedo muy fuerte gritar De mi boca un gran bostezo escapará Con mis labios muchos besos te daré Y al oído un buen secreto te diré Es mi cuerpo que siempre quiere bailar Giraremos todos en algún lugar Mis bracitos hasta el cielo llegarán Volverán y un abrazo te darán De mis manos dos aplausos sonarán Con tus pies zapatea si quieres Con la voz puedo muy fuerte gritar Giraremos todos en este lugar La 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 ¿Qué sería del viento sin barriletes? ¿Qué sería del pasto sin los pies? ¿Qué serían de las hojas sin otoño? ¿Qué sería del cuento sin leer? Me pregunto ¿Qué sería sin preguntas mi canción? Me pregunto ¿Qué sería mi marchita sin tu voz? ¿Qué sería del cohete sin la luna? ¿Qué serían de las olas sin su mar? ¿Qué sería del payaso sin sonrisas? ¿Qué sería de la vida sin cantar? ¿Qué sería de la luna sin brillar? ¿Qué sería tu marchita sin mi voz? Me pregunto ¿Qué sería sin preguntas mi canción? Me pregunto ¿Qué sería mi marchita, mi marchita sin tu voz? Una pelota y un tobogán Risas corriendo hasta el trepador Si hay subibajas puedo sentir el viento y cosquillas en la nariz A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz Un escondite para esperar Un escondite para esperar Un piedra libre gritan de allá Las bicicletas van sin parar Cuántas opciones para jugar A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz Árboles altos para repar Tantas hamacas para volar En el área de enero me siento a jugar Y se armó una ronda para cantar A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz El sol despacito se quiere apagar Detrás de las nubes se va a descansar Se hace de noche pero yo sé Mañana de día podré volver A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir A la plaza, a la plaza donde me siento feliz ¿Vamos a casa? Sí, pero mañana volvemos a la plaza Claro que sí Hora de bañarse A jugar con las burbujas Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Burbujas, burbujas Burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Yo voy navegando y voy observando Cómo van danzando las olas del mar Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar En mi barco avanzo Y yo no me canso De viajar cantando Con mi libertad Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Burbujas, burbujas Burbujas de la bañera Burbujas, burbujas Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Y en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Yo voy navegando y voy observando Cómo van danzando las olas del mar En mi barco avanzo y yo la manganzo He viajado cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la marea Burbujas, burbujas, burbujas para cantar Esta canción se aproxima para jugar con las rimas Soltamos los brazos al aire ¡Y que comience el baile! ¡Cumbia manito de las rimas! ¡Ay qué bonita mañana! Veo desde mi ventana Y un pajarito en la rama Un pajarito me regala una hermosa serenata Desde una rama Quiero salir de mi cama Tantas rimas que se arriban Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Es un día fascinante Hay un solcito radiante Mi parque tiene colores ¡Guau! El cielo está brillante Y el paisaje se llenó de colores Porque está lleno de flores Tantas rimas que se arriban Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar ¡Ay! 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 ¡Bailamos al ritmo de un cabalito! ¡Canta la rima! ¿Y quién se anima a encontrar más rimas? ¡Ya! Los pies descalzos al pasto No necesito zapatos Para jugar un buen rato ¡Ay! Sentir los pies un rato en el pasto Sin zapatos y claro Siempre al lado de mi gato Tantas rimas que se arriban Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Esta canción se termina Se me perdieron las rimas ¿Dónde estarán escondidas? Por acá Por allá Señora ¿Usted no vio mis rimas? Le preguntó a una gallina Tantas rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Cantar rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Palabras para cantar Plaza, rima con taza o con gaza Arrilla, la pastilla Y grilla Gato, gato, pato Ojo, rima con rojo A frotar bien las manos Que queden muy, muy limpias Para eso te acompaño con esta canción Canto y acompaño El lavado de mis manos Con agua y jabón Cumplo la misión Canto y me enjuago No es muy complicado Hora del secado Talla por favor En mi rutina Todos los días Y con frecuencia Debo incorporar Una tarea Comprometida Porque la higiene Merece un gran lugar Canto y acompaño El lavado de mis manos Con agua y jabón Cumplo la misión Canto y me enjuago No es muy complicado Hora del secado Talla por favor Listas mis palmas Dedos y uñas Ahora me queda Solo jugar Y en mi cabeza Tendré presente Que en un ratito Me vuelvo a lavar Canto y acompaño El lavado de mis manos Con agua y jabón Cumplo la misión Cumplo la misión Canto y me enjuago No es muy complicado Hora del secado Talla por favor Que la conciencia Se haga costumbre Si con paciencia Puedo aprender Que si lavamos Siempre las manos Mi cuerpo sano Fuerte va a crecer Canto y acompaño Canto y acompaño El lavado de mis manos Con agua y jabón Cumplo la misión Canto y me enjuago No es muy complicado Hora del secado Talla por favor Canto y acompaño El lavado de mis manos Con agua y jabón Cumplo la misión Canto y me enjuago Es muy complicado Hora del secado Talla por favor O papel Listo Listo a jugar Que los cumplas Que los cumplas Que los cumplas Muy feliz Cumplo años Cumplo años Y lo quiero Compartir Hace un tiempo No me acuerdo Me contaron Mis papás En la panza Yo cantaba Y bailaba Sin parar Después de tantas piruetas Me propuse descubrir A este mundo Que da vuelta Y entonces Quise salir Hace días Que despero Ya no aguanto La ansiedad Es que el tiempo Se hace eterno Si quiero que llegue ya Hace noches que la sueño Quiero que sea real Mi fiesta de cumpleaños Para juntos celebrar Cumpleaños feliz Muy feliz Es tan lindo sentir Frente así Festejamos por fin Y cantamos así Cumpleaños feliz Muy feliz Es tan lindo sentir Cumpleaños feliz Festejamos así La magia de vivir Entre tanta expectativa Tantas ganas de verdad Casi casi se te olvida De un importante ritual Y los reúminos en la mesa Me tengo que concentrar Tres deseos en secreto Y las venas Y las venas de verdad Y las venas a soplar Venga a soplar las venas ¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños feliz Hoy feliz Que es tan lindo sentir Hoy feliz Festejamos por fin Y cantamos así Cumpleaños feliz Hoy feliz Qué es tan lindo sentir Hoy feliz Restejamos así la magia de vivir Que nos juntas, que nos juntas, que nos juntas muy feliz Cumplo años, cumplo años y lo quiero compartir Me pregunto y le pregunto a quien quiera responder ¿Cómo puede ser que un árbol tarde tanto en crecer? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender Qué curiosas las hormigas que caminan siempre en fila ¿Cuánto tarda el alimento en llegar al hormiguero? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender A la noche miro al cielo, la saludo y le pregunto ¿Cuánto tarda la luna bella en dar la vuelta a mi planeta? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender Me pregunto en qué momento el pichoncito aprendió A volar por todo el cielo ¿Cuánto tiempo le llevó? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender ¿Qué conversan las abejas? ¿Qué susurran? Yo no sé Solo quiero preguntarles ¿Cuánto tardará la miel? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Hay preguntas tan curiosas y un mundo por conocer Me entusiasma, tengo ganas y tiempo para entender Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses Muchos años, no sé cuántos, yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender Voy siguiendo un caminito con pasitos muy cortitos Si lo sueño muy prontito, mis alitas volarán Me iluminan los rayitos que me guía el caminito A lo lejos el solcito que me grita por acá Me abraza un cielito y yo suelto mis alas Mis miedos se asustan, yo puedo volar Mis miedos se asustan, yo puedo volar Mis miedos se asustan, yo puedo soñar Voy quedando sin aliento Pero pronto sé que llego Si lo sueño sé que puedo Mis huellitas cantarán Este cielo de ilusiones cargado de sensaciones Inspirada mi esperanza, más canciones cantaré Me abraza un cielito y yo suelto mis alas Mis miedos se asustan, yo puedo volar Mis miedos se asustan, yo puedo volar Mis miedos se asustan, yo puedo soñar La 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 Lalalai, lalalai, lalai nero ¡Suscríbete al canal! 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 Y de pronto se acercó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!